Siempre quise ir a Pelea, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado, sé que aventuras con el destino de ti. Y ahora estoy aquí sentado en la de la segunda mano junto al Medellín, que es mi ciudad. Y ahora estoy aquí sentado en la de la segunda mano. La última rubia que vino a probar, era siempre un gachar. Martín, ese Martín y me ha hecho recordar. Diga por qué no volviste a llamar. Y que podía olvidarte sin más. Y aún hay altos años. Y al ser la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo cuando me he atrasado. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han acabado, me he sentido extraño. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el cadilac, bajo las palmias, tuve solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el cadilac, bajo las palmias, tuve solitario, no estás tú. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el cadilac, bajo las palmias, tuve solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el cadilac, bajo las palmias, tuve solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el cadilac, bajo las palmias, tuve solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el cadilac, bajo las palmias, tuve solitario.